La serie Yavane, que inició hace unas semanas, filmada por NTS Media para Fox, continúa esta semana su ataque de rating. Podemos asegurar que el ascenso de esta serie continúa sin cesar. Protagonizada por Halitos Gursar y por Simayi Varlas, junto a grandes actores como Sondolunay Soyser, Yurdaero Kur y Bertanas Yanni, esta historia se convirtió en la serie más vista del martes por la noche con una de las mejores calificaciones turcas. Con un guión escrito por Hilal Ildiz y producida por Fatih Akshoi y Mehmeti Ital, esta serie que nos trae la historia de Yaman, un joven que ha luchado por sobrevivir en las calles desde que tiene uso de razón y ha formado una familia con Yesur, Asiy Umut, con quienes se cruzó cuando era un niño. Sin saber por qué y cómo terminaron en la calle, estos cuatro jóvenes optaron por dejar atrás los traumas de su infancia y aferrarse el uno al otro. Son felices a pesar de las difíciles condiciones de vida en las que viven. Su única preocupación es el tratamiento de Umut. Pusieron sus esperanzas en un médico extranjero anunciado como el Dr. Milagro para que Umut pudiera caminar. De repente, la vida de Yaman dará un cambio enorme cuando descubra que de niño fue secuestrado de una familia adinerada y que por ese motivo acabó viviendo en la calle. Después de años de dificultades, finalmente regresa a casa y enfrenta el desafío de reconstruir su vida, pero sin dejar atrás a su familia de crianza. En el cuarto episodio, la emociones estuvieron a flor de piel, en especial cuando Yaman recordó que estuvo retenido en el sótano de la casa de Ruyalar durante los días en que estuvo secuestrado. El tío de Roa, Ilke, lo secuestró siendo un niño. Además, a petición de alguien de la familia Soy Salán, por lo que no será fácil para Yaman digerir esta verdad que ha ido descubriendo. Yaman ha abierto la puerta del pasado lleno de secuestros, y no hay vuelta atrás ante este camino. Mientras Alas y Chala están felices de haber logrado sacar a Yaman de sus vidas, pero él hace un movimiento inesperado para encontrar quién fue el responsable que le robó su infancia. Haciendo que estas medidas que piensa tomar perturbarán nuevamente el equilibrio de ambas partes. Por otro lado, Yaman está a punto de encontrar la respuesta a la pregunta que le persigue, ajeno a las trampas que le tiende Alas. Pues quiere saber, ¿Quién fue la persona de la familia Soy Salán que hizo que lo secuestraran cuando era niño? Sería su madre, su padre o tal vez su abuelo. No se pierdan en el próximo episodio el desenlace de esta historia que les aseguramos y todos los mantendrán pegados a sus asientos con una drama llena de intriga. Momentos de tensión, venganzas, mentiras y sobre todo la lucha por lograr encontrar la verdad. ¿Vieron ustedes los primeros episodios de esta serie? ¿Les llamó la atención? Les agradecemos, compartan con nosotros sus opiniones y comentarios. Y los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.